Nace ICA Educa para acercar la educación y el arte a personas con discapacidad y también a aquellas en situación de vulnerabilidad de forma creativa y lúdica. Un proyecto con el que vamos a acercar la cultura en todas sus formas a todos los públicos. La cultura nos enriquece, abre la mente a nuevas perspectivas y estimula nuestra sensibilidad creativa. Es por eso que este proyecto estará conformado de más de 60 actividades que lo harán posible. En total vamos a lanzar más de 60 actividades que incluyen visitas guiadas a exposiciones de arte, ciclos de cine, danza en familia, clubes de lectura, conciertos, clases magistrales o talleres experimentales. El programa contará con herramientas adaptadas a estas personas para facilitar así su aprendizaje. Vamos a facilitar especialmente el consumo cultural de menores, de colectivos en riesgo de exclusión social y de personas con discapacidad con materiales audiovisuales y herramientas didácticas adaptadas. Además, en ICA Educa tiene cabida toda la familia. Los más pequeños podrán ir acompañados de sus familiares para un disfrute mayor de estas actividades. Queremos que la cultura se identifique con una experiencia más para disfrutar en familia. Por eso, los más pequeños podrán estar acompañados de sus abuelos, de sus padres, de sus madres, que contribuirán a que esa experiencia cultural se enriquezca. Todo con el objetivo de eliminar los obstáculos en el camino de la creación cultural y artística.